Estamos hablando de gente talentosa, Cristina Eustace, nuestra comaye, que gran talento, tiene una voz, yo siempre lo digo, esta mujer tiene voz angelical, y aquí está con nosotros Cristina Eustace, por favor, bienvenida comaye, porque siempre que viene, mira, ahora borra y toda la cosa, ¿cómo estás amiga? Bien contenta, feliz de estar con todos ustedes, estrenando sencillo también, La Soltera, que es un cumbión, es la primera vez que canto música, pues sí, para ser feliz, claro que sí, creo que con las tragedias a veces, y a veces, pues si nos dejan, pues ¿qué tiene? Sí, como yo, vamos a tristear juntas, ¿qué tiene? Así que, pues las invito, las y les invito a que vayan a escuchar a Cristina Eustace, La Soltera, está muy, muy padre esta rola. Claro que la escucharemos. ¿Una canción escrita por ti? No, 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 es Mike, Miramontes y Roy, Roy Cruz, este, pero no, pues sí, cuando... Pero tú eliges las canciones, como te sientes identificado, o sea, ¿cuáles son los requisitos que tienen que tener un tema para tú decir, ¿sabes qué? Lo quiero interpretar. No, la neta, sí, ya sé por qué, para dónde vas, ¿eh? No sé para dónde vas, pero sinceramente, la neta, sí, me cayó como anillo al dedo, este, me dijeron, pues necesito tiempo, yo, pues tómate tu tiempo, hijo, tómate tu tiempo. Todo lo que quieras. Espérate, confesión aquí. Estaba borotada, pues me fui a pistear. Confesión aquí, por eso me caes bien con Maye. Ahora, vas a ser una de las 22 presentadoras que tendremos en el escenario de los Latin AMS, ¿cómo te sientes estar ahí? Es un honor, estoy muy contenta porque hay una historia inmensa atrás de con quién voy a estar, yo conocí a la persona con la que yo voy a estar ahí cuando yo gané un concurso de canto, y de veras es increíble que ahora ella va a estar donde yo estuve en algún momento, hablamos ayer en los ensayos, y no saben, la verdad es que la casa de los famosos se va a poner buena, ¿no? Pues es una sorpresa, igual que también lo que me voy a poner en la alfombra. Ah, y ahora, ¿qué te dio cuando viste a Zandarti por aquí que está atrás de cámaras? ¿Qué te dio? ¿Qué le dijiste? Es que siento como si fueran mi familia, así como que, ¿sabes? O sea, era a veces lo único que yo veía y su sonrisa cada vez que le decíamos, sonríe Zandarti, la conexión con el mundo exterior. Sí, pero yo me imagino que ver a Zandarti cuando estás en la casa, es como ver a una mamá, no sabes si te va a regañar o si te va a dar buena noticia. Sí, exacto. Es un poco como que va a decir... Te está viendo mal Zandarti aquí atrás, te está viendo mal. No, yo los quiero mucho, ustedes, de veras, todos nosotros, he aprendido muchas cosas, soy otra persona. La verdad es que me ha hecho crecer muchísimo y ustedes, la verdad, el apoyo, el apoyo que estoy recibiendo de todos ustedes, hasta de los haters, la neta hacen más ruido. No, nada más, la verdad es que gracias, gracias por todo el ruido. Compañe, el apoyo seguirá aquí, usted sabe que esta es su casa, disfrútate por favor todo el día completo y ya sabes que aquí apoyamos la soltera, ¿o no? Y más, totalmente de acuerdo, claro, menos mi esposa, ella se tiene que llegar casada. Gracias.